Muy buenas a todos de Hacknobis Gamer 2 y nos encontramos en un nuevo vídeo del Star Wars Battlefront Estamos en el DLC de Rogue One, estamos en el modo de juego Asalto AT-AT Y es obviamente nuevo, ahí está un AT-AT y en la otra parte de la playa está el otro Y vamos a ver porque es la segunda vez que juego a este modo de juego Antes, bueno, sí, la segunda vez, antes he sido rebelde Y tengo que reconocer que los rebeldes lo tienen jodidísimo en esta partida Pero muy, 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 muy difícil Y me parece un caos total este DLC O sea, en el sentido de que hay acción todo el rato, todo el rato Y no paras de atacar, de disparar, ya no es, o sea, todo el rato O sea, es impresionante Hay muchas veces que hasta te parece que te vienen enemigos por todos los lados O sea, no sabes por dónde te vienen O sea, es muy raro, es muy raro Tú, me están disparando y no sé dónde, tío Vale, vamos para acá ¿A dónde vas, chicos? Oh, me dispara, me dispara, me dispara Vale, aquí no puedo hacer nada, voy a morir seguramente Vale, qué mal, tío Me he hecho toda la vuelta porque no sabía si había alguien por el otro lado Cago en la leche Uh, se me cierra la cara ¿No ves? Y eso de aquí también es nuevo Madre, vaya lagazo, ¿no? Vale, vamos a intentar ir por la playa No me fastidies, tío Es que la E11 de lejos es muy mala, ¿eh? Pero muy, 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 muy mala Voy a cambiarme de arma porque Me estoy dando cuenta que en este DLC Todo se basa en la distancia, básicamente O sea, no, no llega ni de coña O sea, con la distancia me refiero que La acción se realiza desde muy lejos Joder Vale, vamos para allá Voy 1-5, voy fatal Vamos a coger otro blaster que sea más A ver, alcance A ver Venga, vamos a coger este, por ejemplo Hace muchísimo que no juego con este blaster Pero bueno Uy Vale, vamos para allá Vale, me dan ayuda Buf, 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 buf Cúbrete Porque aquí me está apuntando Vale, bien Vale Oh, shit Está ahí arriba Buf, me han salvado Uf Madre mía Qué disparaco, ¿no? Vale Vale, bien, bien, bien Me van A ver Vale, you know Bien, 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 bien Uf, qué sustomada este, tú Vale, bien, bien Estoy que no puedo Joder Y me mata, tío No podía salir porque Estaba justo el escudo detrás Y había siempre gente detrás O sea, en ese escudo Hay que intentar tirar una granada ahí o algo Ay, me he caído Quería quedarme ahí arriba para tener más visión Vamos a ver, a ver Nada, no Ya se han ido Hola Vaya Pelotazo que me han dado Venga, vamos a seguir Ahí, no Eso es bueno Todavía estoy con que soy rebelde Vale Hay que ir ahora a atacar Uf Pelotazo que nos ha andado, chaval Uf, qué putada Vale Aquí hay gente Aquí hay gente Ah Me han cegado Bueno, está bien Hay que darse prisa porque Uf Estamos No estamos jugando muy bien el equipo en general Uf Encima paso Pensaba que era del otro Que era de nuestro equipo Va, eso no llega a ningún lado Vale, bien Le ha dado ¿Qué dices tú? ¿Qué me ha dado? A ver Para allá Por aquí No hay Nadie ¡Ay! Qué mal Qué mal Estoy O sea, tengo la puntería en el culo En esta partida Y luego las plantas que me Que cubren O sea, cuando te pones aquí las plantas ¿No ves? Saltan chispas Es porque no Mierda, tío Mierda, mierda Bien, bien, bien Bien ¡Oh, héroe! Vamos a elegirnos al villano nuevo Para que lo veáis Director Krennic Director Krennic Mejor dicho, no Director Vale Vamos para allá No sé qué armas tiene ¡Uh! Qué guapo, ¿no? ¡Uh! ¿Esto qué es? Disparo con gran capacidad Esto debe ser Un droide Nada conseguirá detenerme Vale Vale Los rebeldes No tardarán en caer Ah, pensaba que se lo traspasaba Tío No me merece la pena El L1, entonces Toma O sí Vale Vale Salgo el combate aquí Vale Vamos a ponernos Vale Vale No pienso ceder Vale, no sé para qué sirve eso Vale Vale, bien, bien, bien Vale, vamos, vamos, vamos Está aquí Muere, 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 muere Muy bien, ha muerto, ha muerto Vamos Bien Oh, qué putada Bueno, 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 lo hemos exprimido bastante bien Lo único que me gustaba es el disparo al principio y no he entendido muy bien por qué no me dejaba volver atrás con el anterior disparo No sé si se podrá seleccionar simplemente o no se podrá Pero bueno, está bien, está bien, me ha gustado, me ha gustado bastante además Bastante Oh, shit, que me mata Vale Vale, está abierto ya el caminante Y creo que le están dando bastante por atrás O sea, bastante duro Vale, aquí viene un pibe ¡Ah! Qué pena Vale ¡Ah, mierda! Eh, uff Vamos, rápido, 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 rápido Que se acaba Bien ¡Victoria, chicos! Espero que os haya gustado Con... Eligiéndonos al nuevo villano y todo En... Una parte que me ha gustado bastante Sobre todo a raíz de habernos cogido, como digo, el villano Porque me ha gustado muchísimo Espero que os haya gustado Si estáis más lejos, arriba Like, suscríbete al canal si no estáis Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós!